... Nosotros solicitamos a la Fiscalía en dos oportunidades la pericia con la doctora. Y en virtud de que la Fiscalía nos negó esa posibilidad, tuvimos que recurrir al juzgado de garantía. La colega Stubin, colega defensora del señor Felipe Roja, la realidad es que está mostrando una actitud activa en la defensa. Nosotros esperábamos cadena perpetua para él. Las víctimas tenemos mucho menos beneficio que los victimarios. Sorprendidos se mostraron todos con la decisión de la abogada de Felipe Rojas. Envió este documento solicitando que su defendido no estuviera presente la audiencia solicitada por el abogado de la familia de Fernanda Maciel. Sin perjuicio que en resolución de fecha 8 de julio pasado, no se solicita el traslado del imputado Felipe Rojas Lobos. Para la audiencia señalada, ofíciese a la Unidad de Máxima Seguridad de Gendarmería de Chile, que para la referida audiencia el imputado Rojas Lobos no debe ser trasladado. Aquí queda en evidencia el trabajo de la abogada. Lo meticuloso y preventivo no deja nada al azar. Tuvo la precaución de no exponer a Felipe Rojas, a pesar de que jamás fue considerado la citación. Me da rabia, la verdad, porque siento que hoy en día tenemos, las víctimas tenemos mucho menos beneficio que los victimarios. Entonces, igual da lata escuchar que como que son pequeñas cosas. Pero, mira, mientras lo mantengamos bajo prisión, para el resto de su vida nosotros nos vamos a quedar tranquilos. Para la familia de Fernanda, esto no es una situación de su agrado. Desde su posición de víctimas, esperan que la persona que esté detrás del crimen no tenga ningún tipo de beneficio. Nosotros esperábamos cadena perpetua para él. Por eso estamos juntando todas las herramientas necesarias para poder llegar al juicio con las mejores armas. Convengamos que la audiencia de la que se habla es a raíz del rechazo de Fiscalía en una primera instancia para hacer pericias particulares con la médico legal Carmen Cerda. Es ahí donde el abogado Pedro Díaz recurrió al Tribunal de Garantía para apelar. Nosotros habíamos solicitado que esta pericia fuera realizada este viernes que pasó. Y la Fiscalía me responde el mismo viernes, o sea, no sé si reírme con esto, porque el mismo viernes me responde que no me da lugar a la pericia. O sea, afortunadamente, con la sapiencia de Carlos Gutiérrez y con la doctora, nos reunimos el jueves. Y como no teníamos respuesta, ya habíamos desechado el viernes como pericia. Pero me parece una inconsecuencia absoluta que el viernes, el mismo viernes, me digan que no a algo que solicite para el viernes. Nosotros solicitamos a la Fiscalía en dos oportunidades la pericia con la doctora. Y en virtud de que la Fiscalía nos negó esa posibilidad, tuvimos que recurrir al juezado de garantía. Y tenemos audiencia el día 15 para poder discutir respecto de la pertinencia o no de esta pericia. ¿Pero qué significa esa instancia? ¿Qué podría lograr el abogado de la familia de Fernanda? Hablamos con el penalista Pablo Armijo para conocer más de este tipo de procedimientos. En razón de que antes de llegar a esa audiencia, en donde el Tribunal de Garantía debía de intervenir y decidir y ordenar. Porque eso es lo que hizo Pedro Díaz. Fue al tribunal a decirle al tribunal, mire, tribunal de garantía, el fiscal no me está permitiendo hacer pericias privadas. Y en virtud de la objetividad no hay razón alguna. Y es necesario hacer esta pericia. Así que usted, juez de garantía, intervenga y ordene. No fue necesario porque el Ministerio Público accedió voluntariamente y por ello se dejó sin efecto la audiencia del 15 de julio. ¿Saben cuándo van a entregar el cuerpo de Fernanda? ¿Cuándo se van a poder despedir? Mira, nosotros preferimos esperar lo que sea necesario con tal de que se hagan todas las diligencias necesarias. Porque ya sería fome y sería ya el colmo de los colmos que tuviéramos que volver a exhumar después el cuerpo para hacer otro estudio. Así que preferimos esperar como familia lo que tengamos que esperar, pero que se pericie de manera ya, de todas las posibilidades que tengan para periciar, lo hagan. A pesar de que no era necesaria la presencia de Felipe Rojas, su abogada quiso asegurarse para que no fuera trasladado desde la cárcel de máxima seguridad hasta el tribunal. La colega Stubin, colega defensora del señor Felipe Rojas, la realidad es que está mostrando una actitud activa en la defensa. Porque independiente de la resolución que nosotros la leímos anteriormente, antes de entrar a esta entrevista, vimos que el propio tribunal de garantía no citó a Felipe Rojas, no estaba solicitando a Gendarmería de Chile que fuera trasladado a la cárcel a la audiencia. Pero a pesar de ello, en algunas ocasiones es bueno, es mejor que sobre algo a que falte, ¿a qué me refiero? De que la colega Stubin, defensora penal privada de Felipe Rojas, para que no quedaran dudas, le dijo, tribunal, por favor, no me trasladen a mi representado Felipe Rojas a la audiencia, por varias motivaciones, principalmente por lo mediático que existe, que todavía, la presión que existe, por lo tanto, iba a haber cámaras de televisión, personas que a lo mejor podrían estar interrumpiendo la audiencia. El temor de Stubin puede estar en un posible encuentro con otros reos. Yo creo que lo que está haciendo la colega Stubin, la colega defensora, es muy oportuno. No está exponiendo a su representado a que sea maltratado, o le irriten cosas, o de una u otra forma también mantener su tranquilidad de carácter psicológica, su integridad física y también psíquica. Y lo trasladan con el resto de los reos, independiente de que él está segmentado, está en prisión preventiva, en una cárcel de máxima seguridad, donde hay menos internos, donde está protegido con vigilancia 24-7, lo están monitoreando para que no cometa ningún acto en contra de su integridad física. Pero el traslado a los tribunales de justicia se hace en el mismo carro, y todos llegan al mismo calabozo común o sala común, en donde como ya esta persona, Felipe Rojas, es tan conocido, podría tener problemas con los otros internos, porque llega a un lugar común, a un patio común donde los contabilizan y van entrando tribunales. Por lo tanto, me imagino, y hablo de me imagino porque recuerden que yo no soy el abogado de Felipe Rojas, él debe tener, o la colega Stubin, Jacqueline Stubin, debe estar solicitando también, me imagino que así lo va a solicitar, que el traslado desde la cárcel de máxima seguridad a los tribunales de justicia sea por el TAR, que es el TAR, Transporte de Alto Riesgo. Pero este no es el único movimiento de la profesional de las leyes. Una vez entregado el patrocinio por Felipe Rojas, lo primero que hizo fue restringir el acceso a las visitas, enfocado a otros abogados. Es Menester, oficiar a Gendarmería de Chile, área de máxima seguridad, con el objeto que esta institución prohíba el ingreso de otros profesionales que puedan obstaculizar el derecho de la defensa del imputado, estando en mi conocimiento mi defendido de la presente instrucción. Y pueden develar de alguna forma la estrategia defensa del imputado, vulnerar su derecho a guardar silencio, su presunción de inocencia, todo amparado en nuestra carta fundamental y en el propio Código Procesal Penal. Hace días que solicitamos una entrevista a Jacqueline Stubin, pero hablará con los medios una vez que termine de leer la carpeta investigativa. Jacqueline Soledad Stubin Cerda, una profesional conocida entre sus pares por su rigurosidad y seriedad en los casos que defiende, uno de los que la hizo conocida, ocurrió el 7 de diciembre de 2017. Héctor Fuentes olvidó a su hijo al interior de su auto durante 8 horas, lo que provocó el posterior fallecimiento del menor. Llegó al trabajo justamente por carga laboral y en esas circunstancias queda el niño al interior. Aquí nuevamente el rol de la abogada Stubin apareció en los medios de comunicación, esta vez como defensora del padre del niño. La señora nunca dejó de apoyarlo y de que lo defendiéramos a toda costa. Y en ese sentido ese ha sido el pilar fundamental de esta familia, que una mujer que a pesar de dolor se rearma y además apoya a su compañero de vida. Una defensa en que la jurista habría conseguido un benedicto bastante beneficioso para el imputado. Lo que pasa es que en específico lo que ella planteó al tribunal es que el padre no había olvidado al hijo, no era parte de una negligencia propiamente tal. ¿Y qué consiguió la abogada para el padre de este niño? En este caso en especial consiguió una firma quincenal, que es mucho mejor que la pena que se le hubiera asignado en el caso de que se le hubiera condenado. Sus primeros años de carrera los ofició en la Defensoría Penal Pública y así de a poco se fue consolidando profesionalmente para luego trabajar de forma independiente. A pesar de guardar silencio, la abogada de Felipe Rojas poco a poco da sus primeros pasos y muestra la forma de trabajo que formará su estrategia definitiva. Primero, con la provisión de ingreso a otros profesionales y ahora evitar cualquier exposición innecesaria de su cliente. ¿Qué es lo próximo en que la veremos? Por ahora, esperar que termine de revisar la carpeta para conocer la verdad del amigo de la bodega que figura como el único imputado del crimen de Fernanda Maciel.